La Divina Comedia La Divina Comedia es considerada una de las grandes obras de la literatura universal. Su profundidad, complejidad y belleza han fascinado e intrigado al mundo durante casi 700 años. Aún hoy, no es posible establecer un análisis definitivo de esta magna obra, pues da lugar a múltiples interpretaciones y formas de lectura. Es imposible pensar la comedia sin conocer parte de la vida de Dante y su relación mística con Beatriz. Dante nació en Florencia en 1265 y a los nueve años ve por primera vez a Beatriz Portinari. Este contacto dejó una marca imborrable en el futuro poeta, el cual vuelve a verla nueve años más tarde, en 1283. Ella morirá a los 24 años, en 1290, habiéndose casado antes con Simone de Igueri de Vardy, pero se mantendrá en la mente del poeta como la mujer, aquella por la que debe ser digno. En la Divina Comedia es ella quien pide y ordena a Virgilio que parta en ayuda del poeta. Es la mujer que baja del cielo para ayudarlo y protegerlo, pues se ha enterado del difícil momento que vive Dante. Por tanto, es la imagen de Beatriz la que lo impulsa a iniciar el camino de purificación y redención que lo llevará a bajar al infierno, recorrer el purgatorio y conocer el paraíso. La Divina Comedia es una obra completamente diferente a lo que podemos estar acostumbrados a ver, dado que nos lleva a una visita al infierno y donde como guía tendremos al poeta Virgilio. A quien Dante admiraba. Una de las cosas más curiosas que nos llamarán la atención de este libro es que en esta visita ambos se van encontrando a grandes personalidades famosas de aquella Florencia del siglo XII y donde se cuenta cómo está organizado el infierno y cuáles son los castigos o incluso los placeres que reciben todos sus habitantes. Según se dice, el viaje de Dante a los infiernos fue el Viernes Santo del año 1300, cuando éste tenía 35 años y recorrió todos los círculos en 24 horas. Según presentó, el infierno tenía forma de embudo, el cual está segmentado de nueve círculos decrecientes. Los cinco primeros círculos son los que forman el alto infierno y los cuatro siguientes el infierno inferior, una zona que cuenta con gruesas murallas de hierro y mezquitas rojas, como si fuese una ciudadela para los demonios. En los nueve círculos se encontraban los condenados, todos ellos clasificados según la gravedad de los pecados que habían cometido en vida, donde Dante destacaba el judezco, el último círculo. Y justo en el centro, entre hielos que envuelven las sombras, se encuentra Lucifer. Lucifer Lucifer Lucifer